Vamos a arrancar fuerte. ¿Esta señora quién es? Se preguntarán algunos. Bueno, ella es la presidenta de Amazon Studios. Es el clon de Kathleen Kennedy, básicamente. Te lo digo así con pocas palabras. Es el clon de Kathleen Kennedy. Si Kathleen Kennedy tiene un clon, bueno, sería ella. Es exactamente igual. Es la presidenta de Amazon Studios. Conocida, feminista, activista, de muchas cosas. Y es la cabeza, una de las más importantes de Amazon Studios. Es la jefa de Amazon Studios, MGM Studios. Jennifer Solky afirma que más de 55 millones de personas se comprometieron con la temporada 2 de Los Anillos de Poder. Es un artículo más de Incomprobable.com. Fuente Arial 12. Jennifer Solky, porque esto es importante porque después en las redes sociales explota esto por todos lados. Y empiezan a postear y a repostear y a compartir. No, pero mira, 55 millones de personas. Hay reseñas en YouTube. Gente dice, no, bueno, pero para, 55 millones de personas viendo esto. Wow, ¿quién lo dice? ¿Quién te dijo que 55 millones de personas? La presidenta de Amazon Studios. O sea, Amazon dice que Amazon tuvo 55 millones de personas viendo la segunda temporada. Créele porque son ellos. Es más o menos lo mismo que te diga que ahora en vivo, yo, hello, ahora en vivo, tengo 7 millones de personas en vivo viéndome. Wow, impresionante. Ah, soy el número uno. Mirá que genio, mirá como la tengo. Wow, impresionante. 7 millones de personas. Sí, a ver, a ver, a ver. No, 8. 8 millones de personas tengo en vivo. Créeme. ¿Por qué? Porque te lo digo yo. Listo. Ya está. Es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Fuente de los deseos. Y sí, es así. Sonó, lo soñó. Sí, la verdad. Ah, ella dice que ella tuvo, que su serie tuvo 55 millones de espectadores. Recordemos que ya habían salido los números, por ejemplo, de Zamba TV y que no eran así para nada. Y que ella misma había dicho en la primera temporada que habían tenido 25 millones de espectadores. Aclaro esto porque ya empezamos a hablar de la nota en sí. Pero es importante para la gente que, nada, que capaz que no conoce mucho de qué es lo que pasa con los anillos de poder. Toda la información de los anillos de poder, toda está en este canal. Porque tenés todos los videos de la primera temporada que la cubrí toda. Todas las noticias, por más absurda y ridícula que sea. Cuando terminó la primera temporada, ella misma había dicho, ella, sí, la misma, había dicho que había tenido 25 millones de espectadores. Ella dijo que ella tuvo. Así. Y bueno, listo, ya está. Y aparte me encanta porque los periodistas no le repreguntan, ¿no? Le dicen, ok, me mostrás de dónde sacaste esos números, la fuente, ¿no? No, nada. Mmm, investiguen, muchachos, investiguen. La verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Tertulias del Vengador. Yo me comprometo a reír y burlarme de esto forever, sí. Es más, ojalá que tengas 55 millones. Ojalá que tengas más. Ojalá que tengas, que hagas 10 temporadas. ¿Sabés qué? Hace 15 temporadas. Ya está, ya nos estamos riendo, ¿viste? Ya fue, ya fue. Total, déjenle un like al comentario de este buen hombre. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Bueno, así que ese es el contexto. En la primera temporada ella dijo que tuvo 25 millones de espectadores. En la segunda dice que tuvo 55. O sea, el doble. Cuando todas las mediciones están diciendo, todas, ¿eh? Están diciendo que tuvo la mitad de espectadores en la segunda temporada que en la primera. Cosa que es normal. Es lógico, sucede en casi todas las temporadas. Suele pasar eso. Entonces, bueno, nada. No pasa nada, chicos. Pero no mientan así. No sean tan descarados. 55 millones. De nuevo, es como que yo... ¿Saben qué? No tengo 8 millones en vivo ahora. Tengo 10 millones en vivo ahora. A ver, miren mis números. No, no los miren, no. Dale. O sea, ¿cuál es el problema? Pero bueno, se ve que tienen que mentir por eso. Vamos a escucharla completa. Antes que nada, muchísimas gracias, Álvaro. Genio, muchísimas gracias por el super chat. Gracias por tus videos y tus canciones. Y a ver cuándo una al buen estilo de Blind Guardian. Me encanta. Me encanta. Te tomo esa idea. Me encanta. Vamos a tener que hacer una canción al estilo de Blind Guardian. Tengo un vivo en el canal que se llama Señor de los Anillos y la Música. Creo que se llama. O El Señor de los Anillos y el Metal. O Tolkien y el Metal. Mira, ni me acuerdo cómo se llama. Pero entran al canal y lo buscan. Y ahí estamos en vivo con un amigo que es músico y que justamente contamos de muchas bandas que se han inspirado en Tolkien. Y si les gusta el rock y el metal, les va a gustar ese porque van a tener un montón de recomendaciones. Obviamente la estrella de todo, Blind Guardian. Obviamente. Lo mejor. Así que sí. Bueno, bueno. Vamos a escuchar esto y seguimos. A ver qué dice. La jefa de Amazon MGM Studios, Jennifer Salke, afirma que más de 55 millones de personas se comprometieron con la temporada 2 de Los Anillos de Poder. La jefa de Amazon MGM Studios, Jennifer Salke, hizo una afirmación interesante de que más de 55 millones de personas se comprometieron con la temporada 2 de El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. En una entrevista con Marietti, se le preguntó a Salke, ¿cómo has encontrado la reacción a la temporada 2? Ella respondió, obviamente niveles de marketing muy diferentes y todo eso, a la temporada 1. Pero dicho esto, más de 55 millones de personas en este momento han participado desde el lanzamiento de la temporada 2. Cabe destacar que Salke no afirma que el programa haya sido visto 55 millones de veces. Ella afirma que 55 millones de personas se comprometieron con el programa inmediatamente después de notar como la temporada 1 y la temporada 2 tenían diferentes niveles de marketing. Eso es importante. Ella no está diciendo que tuvo 55 millones de vistas, de visualizaciones. Ella lo que está diciendo, me está diciendo que se escucha bien, ¿no? Sí, avisen por las dudas. Se escucha, gracias. Ella está diciendo que fue visto por 55 millones de personas. Incomprobable.com ¿Qué significa realmente participar en el programa? Se refiere a alguien que recibió un anuncio promocionando la temporada 2 de Los Anillos de Poder. Incluye a personas que nunca vieron el programa, pero que podrían haber visto un video de YouTube de Nerdrotic discutiendo lo terrible que es el programa. ¿Incluye impresiones de página en la página de IMDB de Los Anillos de Poder? Sin embargo, Salke continuó. Y si nos fijamos en la trayectoria a largo plazo, que es como esta empresa ve un activo como ese. Esta es una inversión a largo plazo en esa franquicia. Luego declaró, hay más de 150 millones de espectadores viendo e interactuando con el programa. ¿Ves? Ahora te tira... Hay dos cosas que tira. Lo primero que tira Jennifer Solke, la presidenta de Amazon Studios, es esto, ¿no? Hay más de 150 millones de espectadores viendo e interactuando con el programa. Así que me siento muy bien. 150 millones de espectadores... Pero mostrame dónde sacas esos números. Pero espectacular, buenísimo. Decime de dónde. O sea, créeme. Es créeme. ¿Ves cómo exagera con los números, no? Otra cosa que también saca acá, otra perlita, es Jennifer Solke, continúa diciendo... Y si nos fijamos en la trayectoria a largo plazo, que es como esta empresa ve un activo como este. Esta es una inversión a largo plazo en esta franquicia. Es una de las cosas que se decía también de esta serie. Es como que ellos están diciendo, ok, bueno, está bien, puede ser que no sea rentable ahora, pero como es una inversión a largo plazo, va a ser rentable en un futuro. Sí, si es que la gente quiere consumirlo y quiere comprarlo. Si no, o sea, si hiciste una mala serie y la gente no quiere saber nada de eso, y no, no es una inversión a largo plazo. Si, por ejemplo, hiciste una buena serie, por ejemplo, supongamos que hubiera sido espectacular, claro que es una inversión a largo plazo. Porque podés sacar de ahí marketing, muñecos, coleccionables, qué sé yo, un montón de cosas, videojuegos, un montón de cosas, inspirado con la serie. Y la gente, si fuera buena la serie, lo quisiera consumir sin ningún problema, como sí pasó, por ejemplo, con la película de Peter Jackson. Que, ¿cuánta cantidad de marketing tenés basado en las películas de Peter Jackson? De todo, desde miniaturas, armaduras, espadas, o sea, te podés comprar, de hecho, pueden comprarse la espada de Aragorn, Anduriel, se pueden comprar un montón de cosas. Desde videojuegos, cartas, qué sé yo, de todo, póster, lo que sea. La gente quiere coleccionar, de hecho, hay gente que colecciona de eso. Pero, ¿por qué? Porque es buena la película, porque generó una base de fans y hay fans que lo quieren consumir. Y, claro, es una inversión a largo plazo, porque la película ya terminó hace 20 años y, sin embargo, sigue generando dinero. Es así. Además, se sigue viendo. Hace poco volvió a salir en cines las películas de Señor dos Anillos. Las volvieron a poner en cines y se llenaban las alas encima. O sea, y es más, lo ponen en cines mañana y vamos al cine a verlas de nuevo, porque están buenas. Eso es lo que logra un producto cuando es bueno. Eso sí es una inversión a largo plazo, pero tenés que asegurarte de que esté bueno, de que la gente quiera consumirlo y que genere una base de fans sólidos que quieran apoyarlo. Si no, no tenés mucho largo plazo. Si en dos temporadas ya la mayoría de la gente te abandonó el proyecto, no tenés mucho largo plazo. Y después, bueno, esto de que 55 millones, 150 millones de espectadores, dejen de fumar, chicos. A ver, dejen, dejen un poquito. Basta. Así que me siento muy bien. Creo que todos lo hacemos. Ese comentario plantea una pregunta aún mayor. Si solo 55 millones de personas se involucraron con la temporada 2, ¿cómo es que 150 millones de espectadores ven e interactúan con el programa? ¿Estás al que afirmando que el programa perdió casi 100 millones de personas entre la temporada 1 y la temporada 2? Está bien documentado que el programa experimentó una caída masiva en los espectadores no solo en la primera temporada, sino también entre la primera y la segunda temporada. En primer lugar, Kim Masters informó en The Hollywood Reporter en 2023 que en la primera temporada el 63% de las personas que vieron parte del estreno de la serie en 2022 no completaron la serie. Ella escribió, si bien Amazon, al igual que otros trimes, proporciona solo datos limitados, e internamente mantuvo la información aún más de cerca de lo habitual sobre la serie. Las fuentes confirman que The Rings of Power tuvo una tasa de finalización nacional del 37%. Sí, o sea, esto es lo que termina hablando The Hollywood Reporter. O sea, ella te dice que 55%, 55 millones de personas vieron la segunda temporada, y ahora te dice que 100 millones de personas, o sea, 150 millones de personas en total. Pero ella había dicho que la primera temporada la había visto 25 millones. O sea, ven como exageran, pero no es que con dos o tres, o sea, exageran con millones, millones de espectadores. No mientan así, chicos, o sea, no mientan así. Lo peor es que no sé si pueden, la verdad, no sé si pueden de forma legal mentir de esa forma tan descarada como que es un éxito cuando no lo es. Acá el mismo The Hollywood Reporter te aclara. Mira, la primera temporada tuvo una tasa de finalización del 37% de la gente de Estados Unidos, que es la que a ellos les importa, de clientes que la vieron completa a la serie. O sea, solo el 37% llegó hasta el final del último capítulo de la primera temporada. Que son ocho capítulos, tampoco se crean que son tantos. Y solo el 37% llegaron a verla completa. Así que imaginate, la mayoría abandonó. Clientes que vieron la serie completa. Para aquellos fuera de los Estados Unidos, la tasa de finalización fue más alta. Masters compartió, en el extranjero, alcanzó el 45%. Una tasa de finalización del 50% sería un resultado sólido, pero no espectacular. Según los expertos, tras el estreno de la temporada 2, se reveló que el programa perdió casi el 50% de sus espectadores en los Estados Unidos con respecto al estreno de la temporada 1. La firma de seguimiento de datos AMA TV informó que el estreno de la temporada 2 solo fue visto por 902.000 hogares estadounidenses. Anteriormente había informado que el estreno de la temporada 1 fue visto por 1,8 millones de hogares. Esto supone un descenso del 49,8%. Fíjense la diferencia de los números, ¿no? Tenemos AMA TV que te dice 1,8 millones de espectadores en la primera temporada. En la segunda temporada es la mitad, 900.000 espectadores. Está bien, bueno, no son tan reales estos números. Lo que vos me digas, lo que vos me digas. Pero comparamos AMA TV con otras cosas de AMA TV y sigue ganándole. O sea, estos números son similares a los de Secret Invasion. La invasión secreta de Samuel L. Jackson. O sea, así estamos con esos números. Y House of the Dragon, por ejemplo, que tuvo una segunda temporada que cayó, pero sigue siendo mejor en números. Y el pingüino tiene tres veces estos números. Y está saliendo ahora, semana a semana. Así que, no sé. Y el Amiga Fuente. O sea, AMA TV te pone una cosa y la otra. Entonces, no sé muy bien. Pero esos 55 millones se los sacaron, ya saben de dónde. Los datos de Nielsen también reflejaron una disminución significativa en la audiencia del programa. Como señaló el usuario de XNowXNoun, el estreno de la temporada 2, que constó de tres episodios, solo atrajo 1.015 millones de minutos vistos. En comparación, el estreno de la primera temporada, que constó de dos episodios, generó 1.253 millones de minutos. Es una disminución de casi el 20% en el total de minutos vistos. Sin embargo, si se tiene en cuenta el tiempo de ejecución de los episodios, el descenso porcentual se parece mucho al de Samba TV, con un 47%. Para llegar a este número, se toma el tiempo total de estreno de dos episodios de la primera temporada de 132 minutos y se divide el total de minutos vistos de 1.253 millones por él. Esto le da 9.4 millones de visitas. Si haces un cálculo similar para la temporada 2, tomas 1.015 y lo divides por el tiempo total de ejecución de 204. Eso te da 4.9 millones de visitas. La disminución de 9.4 a 4.9 es del 47%. O sea, que con todos estos números raros que está haciendo, que nos perdemos todos, los números de Samba TV y los números de las listas Nielsen coinciden. Coinciden. Ambos te llegan a un 47% de disminución entre la primera temporada y la segunda. O sea, las dos fuentes te tiran que de la temporada 1 a la temporada 2 perdieron un 47%. Dos fuentes distintas, ¿eh? Dos fuentes distintas. Tenés dos fuentes distintas contra Amazon que te dice, créeme, bro, créeme. Mi serie la ven muchos, créeme. Además, los datos de Luminate indican que el programa ha experimentado disminuciones significativas durante la totalidad de la segunda temporada. La compañía informó que el estreno de la temporada 2 obtuvo 63.2 millones en su primera semana. Sin embargo, solo rastreó un solo día dada la fecha de lanzamiento de Rings of Power. En su segunda semana, la firma informó que solo obtuvo 764.7 millones de minutos vistos. Esos millones son minutos vistos, ¿eh? Esos números altos que están diciendo. Y que claro, la primera semana, obvio, la primera semana levantó bastante. La segunda ya empezó a perder. A la tercera semana bajó a 372.7 millones de minutos vistos. Es decir, un 51% menos que los 764.7 millones de la segunda semana. Continuó su declive en la semana siguiente. Luminate informó que cayó otro 7% a 346.4 millones de minutos vistos. Para la semana del 20 al 26 de septiembre aumentó a 398.3 millones de minutos vistos. La cifra más alta desde el estreno. Sin embargo, volvió a bajar a 358.5 millones de minutos durante la primera semana completa del penúltimo episodio y el primer día del final. ¿Qué opina de los comentarios de Salte en comparación con los datos de estas tres empresas de seguimiento? Bueno, eso, como pueden ver, semana a semana iba perdiendo cantidad de millones de minutos vistos. O sea, perdía audiencia a lo bestia todo el tiempo. Eso era lo que le venía pasando. Cosa que es lógico, ¿no? También. Lo que no es lógico es que pierdas tanto. O sea, si perdés tanto en masa es porque realmente la gente se está cansando y está abandonando la serie. ¿Por qué subió de repente en un episodio? Bueno, en el episodio 7 subió. En la batalla de Region. Justamente. Era lo que todo el mundo quería ver. Había mucha gente que no estaba viendo la serie o que dijo, bueno, empezó a verla hace una temporada. La abandonó porque dijeron, no sirve para nada. Y volvieron para, por curiosidad, por la batalla de Region. O sea, ahí es donde siempre digo, esa era la oportunidad de oro que tenía la serie para generar todo lo que ellos querían. Generar el hype, para hacerlo rentable, para posicionarse como algo sólido, para salir adelante, para que justamente la gente quiera ver cómo sigue en una tercera temporada y todo eso. Bueno, la oportunidad que ellos tenían era la batalla de Region. ¿Cómo salió? Bueno, ya la vieron cómo salió esa batalla y ya la vieron también cómo salió en las redes, cómo fue vista y la repercusión que tuvo en las redes sociales en ese momento. O sea, un montón de canales, o sea, no estoy hablando del mío, yo en el mío analicé esa batalla y es un desastre. Pero un montón de otros canales salieron a analizar ese capítulo que era un desastre y esa batalla específicamente como un desastre. Un montón de otros canales que hasta incluso se dedicaban a hacer otras cosas y otras reseñas empezaron a explotar con ese capítulo también porque era un desastre. Por otro lado, justo a partir de ese momento fue cuando se pusieron más agresivos los defensores de los anillos de poder. En de nuevo empezar a insultar y esto y lo otro y a copiar y pegar un montón de comentarios estúpidos que no tienen ningún sentido. Justamente después de ese capítulo. Se nota que las expectativas las tenían ahí puestas en ese capítulo. Decepcionó muchísimo y eso fue lo que generó que no, que no funcione. También otra cosa que pasó con ese mismo capítulo, con ese anteúltimo, esa batalla de Region y el final de temporada. Es que muchísimos influencers fuertes, muchos, abandonaron el barco. O sea, terminó ese capítulo y dijeron, ya está, no quiero seguir más, no me interesa más los anillos de poder. Y hasta incluso algunos salieron a decir, ojalá que la cancelen, porque no me interesa más nada con esta serie. Así que ahí lo tenés, eso es más o menos lo que fue pasando. Eso es lo que indica la cantidad de audiencia que venía cayendo, capítulo a capítulo, ese pequeño pico que tuvieron de expectativa por ese capítulo. Y cuando vieron que salió lo que salió, bueno, cayó y cayó fuerte, cayó como un piano, explotó. Mires donde mires, los números coinciden. Tenés menos cantidad de espectadores entre la primera temporada que en la segunda. Además, dentro de la primera temporada fuiste perdiendo audiencia muchísimo y más de la mitad de, dos tercios de la audiencia no llegó a terminar la primera temporada. En la segunda temporada te volvió a pasar lo mismo. Tuviste ese pico pequeño en ese capítulo de la batalla y luego cayó, pero cayó con todo. Tiene un problema, tiene un problema con la audiencia, tiene un problema con las visualizaciones. ¿Qué es lo que salen a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Salir a decir, sí, la verdad que la estamos cagando, sí, la verdad que no encontramos muy bien el tono, sí, la verdad que vamos a despedir a las cabezas creativas y vamos a traer gente nueva, sí, la verdad que, bueno, quizá podría haber estado mejor. Y si en eso sale la presidenta de Amazon Studios a decir, todo está bien muchachos, todo está bien. Ella dice que la serie fue vista por 55 millones de personas. ¿De dónde sacás eso? No, no te lo digo. Ok, listo. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? Te lo digo yo. Ok, sigan así, sigan así que seguro les va a ir bien. Por cierto, también para cerrar con este tema, ella misma, antes de que salga la primera temporada, ya había avisado que para ellos iba a ser esto una victoria independientemente de la cantidad de números y que iban a decirlo como un éxito igual. Ya lo había dicho antes de que salga la primera temporada, así que imagínate. También luego de la segunda temporada se había descubierto que ella había eliminado un montón de reseñas negativas en calificaciones porque, nada, porque los dejaban mal parados. ¿Qué querés que te diga? Digan así, lo único que puedo decir. Veremos, veremos cómo termina todo esto. Fíjense que es muy similar esto, lo que hace esta señora, a Kathleen Kennedy. Y son dos compañías distintas, ¿no? Fíjense. Por otro lado también, por otro lado también tenemos esto. El pingüino, que salió ya, desde que arrancó, triplicaba la audiencia de los anillos de poder. En solo cuatro días. Y esto también fue como... Te das cuenta que si vos decís que tu serie es el éxito número uno, lo más visto de la historia y viene otra de la nada, con muchísimo menos presupuesto y con muchísimo menos marketing puesto y te triplica en cantidad de audiencia, bueno, la otra tendría que ser la gloria. Uno de los dos estará mintiendo, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que he visto los anillos de poder, estoy viendo el pingüino y veo una diferencia de calidad de producción inmensa. Ojo, capaz que el pingüino termina mal, no sé, porque yo voy solamente por el episodio 3. No lo sé, capaz que... no sé qué va a pasar. Pero hasta ahora lo que veo, solamente comparando los tres primeros capítulos del pingüino con los tres primeros capítulos de anillos de poder, ya sea de primera temporada o de segunda temporada, la diferencia de escritura, la diferencia de calidad de desarrollo del personaje, una diferencia de actuaciones muy grande. ¿Y no me lo querés comparar con ello? Bueno, no porque esto es fantasía. Bueno, compararlo con House of the Dragon, pierden también. O sea, ¿qué querés que te diga? La primera temporada fue comparada con House of the Dragon y perdieron. O sea, HBO en esta segunda temporada tuvo la buena voluntad, no sé, o quizá el acuerdo económico, no sé, porque ojo, hay mucho de eso. Pero supongamos que la buena voluntad de no coincidirle semana a semana a HBO, a los anillos de poder. En la primera temporada sí, semana a semana. ¿Y qué pasó? Y veías semana a semana la diferencia de calidad entre un producto y el otro. Es así. Y por más que busques lo que busques, siempre más o menos te dice lo mismo. Los datos de Nielsen muestran una disminución masiva en el tiempo de visualizaciones del Señor de los Anillos, los anillos de poder entre las temporadas 1 y 2. Contala como quieras, pero esto es así. Y la única fuente que dice que esto es un éxito son ellos mismos. Amazon dice que Amazon tuvo. Dejémoslo ahí, gente. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí.